Escuchalo al 9 de 10, Tronis Juan. Puede ser, sí. Puede ser, no, cuando habla sobre el bar. Mirá lo que dice este teólogo del fútbol. Sí, es un poco raro, ¿no? Porque te corta todo ese momento de emoción, a veces no sabes si festejar, si no, porque lo van a analizar. Es raro, sí, se siente raro. Se corta un poco y después cuando ya lo convalidan, es como que, bueno, fue gol, nos abrazamos, pero no es la misma euforia que cuando apenas entra la pelota que toca la red. ¿Y le pidan al árbitro que apresure algo así en las charlas con ellos, no? Sí, a veces se pide o se pregunta qué se está revisando, pero bueno, ellos también están haciendo su trabajo y hay que entenderlo. De todas formas, ayuda, Quique. Mirá ayer si no era el bar, no le convalidaron el gol a Prost. Sí, así es, así es. Es como ayer estaba bien habilitado, hay veces que se levantan y que son jugadas muy justas y somos todos, somos humanos, que por ahí podemos cometer errores, pero siempre se trata de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué te parece? Claro, meten el gol y ya nadie festeja para ver si sirve o no sirve, ¿no? Pero que se hace más lento, siempre fue lento. Y él también es otro lenteja, ¿viste? Mucho drama, no hay, ¿no? Sí, pero es cierto, ¿no? Como que el bar un poco ha lenteado más, eso sí vale el término, Chami, Juan, ¿no? En el tema de los goles. No te quejés con el bar. A esos tipos hay que ponerle un cuashing a los árbitros que sean más vivos. Y el otro empieza a decir, fíjate que la pelota, espera, ¿no? Y los árbitros le hacen, a los jugadores que se acercan. Sí, sí. Y conversan con el otro bellaco de allá. Pasa un minuto y se acercan a los otros. Póntame, púntame. Sí, sí, sí. ¿Vos no saben si está conversando con el bar o está conversando con la mina? Al final, después, de cuatro minutos, dice... Sí. El rectángulo mágico. Y lo va a ver. ¿Pasaron cuántos? Cinco minutos. Ese es el tema. Ese es el problema. Esto tiene que ser rápido, ¿no? Sí. Parece que los deditos todavía no se acomodan, ¿no? A esa mucha tecnología que tienen los árbitros que están en la sala de labor, ¿no? Falta capacitación. Ese es el tema. No son. Por algo se aplazaron también varios, ¿no? En los cursos que hubo, Juan. Pero... Pero ¿cómo se aprieta esto? ¿Cómo se pone la línea? A ver, indícame. Anda. Es increíble. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vas a hacer mañana? Vamos a jugar cacho. Sí. Es increíble, ¿no? Y están siete minutos con él. Con el huevo ese. Es increíble.